Manada Records, Armonix, la otra popin cara, Miengo Flow, you know. Ella es una niña que le gusta seducirla en la hora de bailar en sus ojitos me guiña. Y yo con mi corte de pinos la comienzo a mirar, ella se vio un poquito mítica. Erótica parece supersónica en la hora de bailar con su carita bonita. Comienzo a seducirla y yo me la voy a llevar. Ella seguió, se motivó y pa' colmo me pego a la pared y ella me dice que le dé y que le dé y yo me pongo bien suelto con ella y me la llevaré. Ella seguió, me motivó y pa' colmo me pego a la pared y ella me dice que le dé y que le dé y yo me pongo bien suelto con ella y me la llevaré. Es lo que hay, ma' y vámonos a darle una vuelta. Llamo a ciento setenta, ma' y guana breca, pon ponete venta, pa' que te me pongas suelta. Yo sé que te calienta cada vez que entras. Y con el test que va, detrás del safari, borracha y los maris, bien locas, locas. Así que dame tu amor esta noche, dame tu amor, mezclemos el color y con sinceridad quiero castigarla y allá lejos de la claridad bajar el volumen en la oscuridad. Ahora sabrás de lo que soy capaz, solo gritamos un ratito y después si querés te vas. Yo sé que es una foto única, erótica, parece súper sónica, a la hora de bailar con su carita bonita. Comienza a seducirle y yo me la voy a llevar. Ella seguió, me motivó y pa' colmo me pego a la pared y ella me dice que le dé y que le dé y yo me pongo bien suelto con ella y me la llevaré. Concha el momento, que yo sí sé de esto, tráeme a tu amiga que hoy estoy bien fresco y no me diga que tú andas sola, que por ahí viene ñengüe en motor. Jalarte y jalarte y maltratarte y por el pelo jalarte yo quiero castigarte, vámonos a parte. Jalarte y jalarte y maltratarte y por el pelo jalarte yo quiero castigarte. Vámonos a parte. A ella le gusta que le dé, que la toque y que la bese. Pasó 30 minutos y conmigo ella se crece, se lo he dicho un par de veces, su piquete me enloquece. Que no cierre los ojos, que me vira y que me bese. Chica gótica, exótica, no pare o vacilarte. Estamos bien en un delgado y hay mucha hierba para quemar. Muchos tragos para mezclar, yo sé que tú sabes de esto. Ya mismo voy por ti, no quiero trucos ni pretextos. Experimentar tu parte, tú eres clase aparte. No te pongas el cinturón para que aterrices como el martes. Y de viaje a la semana para hacer muchas cosas raras. Si tú sales con el combo, yo salgo con la manada. Envolvemos a la buena, terminamos a la mala. Si te pones bien salvaje, se activa la otra cara. Y te aplicamos el maltrato bien durote a la mala. En un viaje sin escala, en tu cuarto o en la sala. Que le gusta seducirla, es la hora de bailar. En sus ojitos me guiñan. Y yo con mi corte de pingón la comienzo a mirar. Ella se vio un poquito bonita. Erótica, parece súper sonica. La hora de bailar con su carita bonita. Comienzo a seducirla y yo me la voy a llevar. Hey yo huevo, tú sabes que el Real G por la y volvió pa' que sepa. Hey yo, Harmony, esa es la que hay por la y Manada Record. Todo el tiempo el sentido, ¿me entiendes? Muy por encima. Hey yo huevo, ya llegué a la manada, papi. Tranquilo, Barriada Morales. Ronald, activa la página de manadarecord.com. Millones record con Black Noise. Y Ando Babi con el coach. Impulse, el intelectual. Y Ñengo Flow. Que tiran banco, no nos hacen daño. Hey yo, la Manada Records. Impulse, the fucking Black Noise. Mister Harmonix. Hey yo, junto a... La otra fucking cara. Ñengo Flow. Ja, ja. Así lo hacemos.